Muy buenas, soy Youtube y hoy vamos a ver un nuevo video de Pokémon Diamante Brillante seguimos en Ciudad Corazón y vamos a buscar esa medalla donde estamos haciendo el concurso en el anterior capítulo de esta belleza y demás de los Pokémon y espero que podamos ya pues presentarnos al gimnasio para esa siguiente medalla vamos a ver dónde está el gimnasio un tipo que ha evolucionado después de usar una piedra de agua ¿qué es? ¿qué edificio que es? la iglesia aquí hay yo la paz para meditar sobre mis padres e hijos y la vida en general la naturaleza es todo, los Pokémon en el mundo todo es uno cuando la gente los Pokémon van de la mano, todos son felices nos hace sentir más cerca, como si todo el mundo fuera en realidad el mismo bueno, rompió a nadie extraño por ahí bueno, está el profesor ese ahí ¿dónde está el gimnasio? vale, aquí está nuestro compañero que por fin sí que te haces esperar algo y voy a cambiar veamos cuánto hemos avanzado aquí y ahora qué viene esa cara, un entrenador siempre tiene que estar listo para combatir esquinas de protestas, empecemos y sabéis que vamos en muy camino en la historia tiene cuatro saco un Starly con nosotros con Monferno y nos ha quedado un rueda a fuego mismo vale, limpio vamos a quedar un clean look y seguimos luchando ojo vaya, vaya, ahora verás no sé qué tal voy a reaccionar con este ojo aguantado rayo burbuja ojo, ojo Monferno va a sufrir aquí vamos a cambiar a Monferno vamos a ver a Sider y lo he guardado pues si acaso es Monferno ahí va a estar Sider nivel 20 va a Sider que aguanta un poco mejor golpe es furia y esto hostia y el balazo bueno cinco golpes y el balazo de hacer otra vez y si me lo mata me lo ha ganado que dos marcos tío ahora se ha puesto fuerte y todo vamos a sacar a Geoduct mazarrocas me lo mata hostia no me lo esperaba yo creí que tú le iría bien contra contra el tipo a Volverlo pesquisa, ataca por delante de mí todo el rato me lo va a ganar me lo va a ganar me lo va a ganar vamos a ver cuál es el tercero a Monferno a Sider nivel también vamos a ver cuál es el movimiento que quiere aprender vale, quiere aprender el remolino gruñido voy a aprender a mago Monferno a ver el mago no se le va a poner ataque envuelto en fuego puede causar quemaduras potencia 30 pero no se le va me voy a golpear al final de los movimientos de protección de tensión vale venga vamos a seguir vamos a llegar a Roselia siga luchando Vale, poca eficaz, poca eficaz, bueno es igual, macho, joder, un marco, hasta la ya, demuéstrame. ¡Hala! Las piedras puntiagudas del otro, para quedar super eficaz, bien, vale, queda uno, que sale inicial, a nosotros nos quedan dos y medio, tan bonita. Vale, está ganado, dentro carga, aguanta, muy bien el salario, pero aquí no puede ser, aunque no pienso perder, vamos a ver, agilidad bonita, aumenta el ataque oro, vale, fuera. Parque se ha perdido. Y nos suelta pasta. ¿Qué? ¿Has vuelto a dejar cabo a mi equipo? Y nunca haré realidad mi sueño de convertirme en el mejor entrenador. No, basta, Yorikea, solo lo que tengo que hacer es seguir entrenando y sé que algún día lo conseguiré. En fin, me voy al gimnasio de Ciudad Rocabelo, nos vemos mi boca, la próxima vez que nos veamos, habré mejorado tanto que me dejaré sin hablar. Es el entrenador. Vale? área y atrás. Ahora, acciones grandes. tenemos que ir a Ciudad Rocabelo supongo que el camino será este con los osiego Ciudad Pradela tiene una escritura de ruida mas adelante se que se le da miedo de curiosidad y una cosilla no he curado a los Pokémon después del combate, voy a curarlos voy super jodido ahora he quedado con tres tocadísimos vamos a ver si conseguimos ya las Pokémon que se van a quedar en mi equipo porque de momento el único fijo es Monferno y una cosa más que se había quedado y si encuentro un no sé si estará el Charmander como esté el Charmander se va a Monferno se vea bien el que has entrenado a tus Pokémon vamos allá cría Pokémon Álvaro un buen rey esto es Monferno una tarde de lluvia venga es que eficaz lo rueda fuego no se vea bien el Charmander pero pues lo ha aguantado pero no es tipo juego ese bicho es tipo planta tiene tres Pokémon tiene tres Pokémon ese tío no lo quiero campeón pichu 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 me confondo también pichu 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 y ahora que pichu pichu se ha muerto pichu al Chirriana buchu ya que brujano Ahora la he paralizado, me picho en la falsedad de esa ganancia. Aguantamos, vale? Fuera, por lo menos. Venga. No quiero hacer daño a un pobre Pokémon. Qué feo, tío. Tampoco voy a hacerle daño. Hay cosas feas, tío. Esta caña buena es genial, no crees? Qué bien, pensamos lo mismo. Pues anda, quédatela. Esta caña buena. Esta caña buena en el bolsillo. Es útil de pescar siempre que puedas. Ya que estamos, quieres que te explique cómo utilizarla? No. Jajaja. Wow. Puras gemelas. Las gemelas no hay que escapar. Combatimos con dos, por eso somos tan buenas. Sabemos morder el polvo hasta que nos tosáis. Nivic. Venga, campeones. Voy a poner uno primero y después voy a poner el otro. Bueno. Pues con la funda, así va a atacar al macho. Bueno. Ser así. Quátira. Cuéntame bien. Puêtre que tomar un gran resources online r Entrevielos se vea la primera vez aquí, Es poco eficaz, pero ahora haremos algo. Es solo por la esquimadera morirá. Otra vez al monstruo, tío. Hay que tomar una poción, ¿no? Petos. Ah, bolsa. Pasión. No. Uy. Se le daba. No. No. Tras. No. 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 La cola de Pikachu no acababa así. Ahora la ha paralizado, acaba de tomar el producto y se ha paralizado otra vez. Tiene la bici, como era. 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 No pelean conmigo, ¿no? Tiene la bici. Tiene la bici. No, no. ¡No te lo cargas, eh! ¡Joder! ¡Vamos pernos, tío! ¡Está bien! Por el sosiego Tienes que continuar al norte y luego al este ¡Gracias! ¿Qué hay? Es una tienda, ¿no? ¡Ojo! Trabajar en el rancho a fortalecer a mis Pokémon, estoy nervioso de ellos El rancher se kill de desafío Aipom, no sé qué es ¿Qué tipo es el Aipom este? ¡No, un puño! ¡Y lo vamos! ¡Vamos! ¡Epicaz! ¡Saidak! ¡Saidak! ¡Tener cuidado con el ataque de agua! A ver si el puño incremento se lo carga de una ¡Vale! ¿Vale! ¿Los papadores están siendo? ¡Vale! Super eficaz para mí. Y el 27. Hay que seguir entrenándose. No quiero implodir. Ya tengo uno. Escapo sin problemas. Te voy a esquivar bastante aquí. Uy, aquí no puedo bajar. ¿Ya me han tocado o qué? No estás a ver, ¿no? Padre hija. Vamos a ver esto que da bien. Vamos a ver esto que da bien. Venga, macho. Envenena a los dos. Venga, macho. Más de vida, ahí. Más de vida. Más de vida, ahí. Tiro vital, vamos a ver, a ver que es como funciona el tiro vital. Tiro vital, potencias desde el suelo atacan el ultimo pero no fallan. ¡Ah! ¡Joder! ¡Sí! Voy para avanzar la conversación y encima la acción negativa. El café rodea la leche recién ardañada. No. Es posible pasar. Si un busca de sol sigue dándote a ti, conseguiré mi botín de hoy. Ruina maníaco. Está lloviendo. ¡Uf! Super eficacia no le quita casi nada. Cuidado. Sigue envenenado. Aguantamos, ¿eh? Aguantamos en derroba. a ti no le queda nada por debajo de 30 de vida me cae 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 Mira el río, pensaba que estabas durmiendo, pues no, tan solo estabas fingiendo, ya. Carteca, ya, te desafío, aguantaba, 5 rayas. Uff, monzuerno, están pillando, eh. Por lo menos creo que estabas debí. Ojo. Uuuuh. Bua, monzuerno se va. Vamos a sacar esta labia. Eliminación. Super eficaz, saqueala. Ese es esta labia, está dando un puesto ahí. Vale. Y adulta me sube. Autodestrucción. Que este tipo de movimiento. Este tipo de movimiento, vamos a ver. Tenemos lanzarrocas. Tormenta, terratemblor. No. No. No, porque he perdido al Pokémon con algo así. Sigamos luchando con esta labia. Un macho, eh. Super eficaz, ataqueala. Repetimos. Un macho, eh. Venga, Ken. Hay río. Voy a entrenar. Ah, ¿no es? ¿Otro? ¿Otro? ¿Otro medicites estos? Hmm. Bien. Es que no he visto. ¿Otro medicites estos? Bueno, ¿me dejáis ir al pueblo o qué? La tabla fuerte. Cuando el universo fue creado de sus fragmentos surgieron las tablas. Miren la tabla fuerte en el mochillo. No hay un poder. No hay un poder. Cápsula de protección X. Vamos a ver qué sale. No, tío. ¿Por qué se entorra a todos los que leen, eh? Acabamos. Nos vamos, nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. ¿Qué pondría eso ahí? Uy. No voy a escapar de este. Combato contra quien se emponga adelante. Así. Es como si me supero. Voy a afrontar el desafío de elegir una ciudad rocabelo. Pero antes, combatamos. Hay dos. Pensaba que solo había una. Había una a cada lado. Wow. Tienen cuatro. Pero tengo un monzerno, ¿eh? No, tiene un monzerno. No. UF. No. Es que me golpean ellos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aguanta, macho! ¡Aguanta, macho! No tío, el monstruo no me lo va a matar. ¿A qué saco? A esta labia. ¿Cree que tú no lo hemos perdido? Ahora vamos a moferlo. Si corraya. Vaya, vaya. Vaya. No puedo creer a nada. Ya la dos. Joder bro, hay equipo que tiene esta gente, ¿no? No puedo creer. No puedo creer a nada. No puedo creer. 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 ahí a dos no tengo no tengo estoy muertísimo estoy muertísimo va ¿qué vamos a hacer? bueno pues vamos a volver a enfrentarnos a a nuestro rival lo que pasa es que ha llegado he estado peleando con otros Pokémon con otros entrenadores y Monferno llega sin vida así que espero poder aguantar el paso por esta tipa por estas dos tipas con las que nos derrotaron en verdad que eran dos no sabe qué tal aquí me ha subido me ha evolucionado el golem el golem yo necesito a Graveler vamos a ver qué tal se comportan ellos para la baja para la baja la prende cuchillada también así que vamos a atacar al Conferno estamos sin el capitán ahora estamos jugando sin el capitán del equipo directamente es que un combate justo antes de llegar no lo había recuperado la vida esperando que que no sucediera nada y me la confundí de justo de pegar el último golpe y ya no he podido recuperarlo y en vez de volver al centro Pokémon bueno pues ya he tirado recto a ver si terminamos con con lo que hay podríamos enfrentarnos ir al Glamew y eliminarlo ya quitarnos uno de encima al menos ojo roda el fuego ojo roda el fuego que el Kriketune sabemos que es débil a ello vale Glamew fuera nos quedaría otro por parte de esa entrenadora la cadabra es verdad en un cadabra super eficaz contra cadabra pues esta cuchilla de Kriketune la voy a notar voy a sacar a Staravia que se va a encargar de Monferno situaciones cadabra cadabra atacar antes tengo que eliminar la cadabra tengo que eliminar la cadabra ataque rápido y cadabra atacar antes tío vale me quedan dos por el otro lado y ahí me quedan tres bajo esta arabia bien estará bien muy bien vale ahora tiene que pelear ese contra dos tipo fuego así va a sacar el Shidak vamos a aguantar ahí y super eficaz vale pues no aguanta y ya podemos dar por ver si ya este combate yo creo vamos es difícil que no lo vencerá me queda otro no sé cuál es ahora mismo vamos a ver vamos a ver el ataque que más acuacola agitando la cola como si fuera una ola rabiosa en una forma devastada vale tenemos cabezazo zen golpes furia es que mucho ataque a agua no van a bajar normalmente no me gusta tenerlo tan tan centrado en ataques de por ejemplo fuego o agua pero bueno llenados bueno el Shidak con el llenados aguantará y el 23 tiene vale amantes hay dark aguantará aguantará ¡Hostia! Ha cambiado el objetivo Me la ha congelado Está congelado Si se ha congelado ¿Qué voy a hacer? Prefiero tenerlo con vida Hasta que se recupere Vuelvo a ponerlo Vaya, muy bien ¡Vaya! 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 Voy a hacer unaヤ ¡Vaya! 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 lo hemos gelado, cascada Sidak me salva y subo el combate y ahora queda la retaguardia Damos de camino a esa tercera medalla Día Rocabelo o Equipo Galaxia ¿Dónde está el centro Pokémon? ¿Vas a presentarte al reto del gimnasio? Vaya, vas mejorando día a día ¿Qué hago yo aquí? Pues he venido al centro comercial y bueno, que también estoy trabajando en la Pokédex y eso, en fin, te veo luego No estoy al gimnasio en mierda, ¿no? Quiero ir al centro Pokémon Vámonos 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 Bueno pues, nos la vamos a dejar aquí en esta parte Y en el siguiente iremos a poner gimnasia para ser la tercera medalla Espero os haya gustado este vídeo Y os ha gustado darle like, suscribiros al canal para más Y nos vemos en el próximo, pronto ¡Gracias!